Gracias, Presidenta. Inicio compartiéndoles una publicación de lo que acaba de decir Claudio X. González, que yo creo que cada quien al hablar proyecta exactamente lo que piensa, lo que siente y lo que es. En este comentario se los leo. Dice, el empresario afirmó que sabía que era muy complicado que Xochitl Galvez pudiera ganar la presidencia, aunque consideraba que podía ser un contrapeso para el gobierno, pero acusó, ojo aquí, pero acusó que no fue posible porque a nuestra extraordinaria candidata le pegaron el mote de PRIAN. O sea, se avergüenza del PRI y del PAN. Vean lo que está diciendo, muy diferente a lo que dice aquí alguien de altura, como el caso de Beatriz Paredes, que yo lo tomo. Creo que es tiempo de trabajar por la conciliación, trabajar por este país, hacer lo que valga la pena y no estar apegados a gente que usa los partidos y se avergüenza de los partidos. Y aquí, pues es confeso de lo que dijo. Ahora, decir, yo sí veo una gran oportunidad de realizar una gran reforma de fondo en el Poder Judicial, que mucha falta hace y que aquí han coincidido la gente más avanzada de los partidos, de todos, en que es necesaria y tenemos que trabajar por ella. Pero sobre todo, la mayoría de la población quiere esa reforma. Es un hecho que si quisiéramos poner a pura gente afín, podríamos hacerlo. Como ya lo dijeron, tenemos la mayoría para hacerlo, pero no se trata de ello, se trata de todo lo contrario, que no queremos el control de los jueces y del Poder Judicial. Queremos una justicia para todos, queremos una verdadera reforma judicial. Se trata de democratizar las decisiones, se trata de que el pueblo tome su justo papel de tomar decisiones. Y no quiere decir que van a escoger a cualquiera, porque no se cambia la forma de evaluar a los que están. Y tampoco se dice que los que están no puedan estar, pueden hacerlo, si cumplen con todo y si van a votar por ellos. Y se trata de espantar a la inversión privada y decir, ay, es que tienen incertidumbre. No, yo les quiero decir, vengo del sector empresarial y esto es lo que más certidumbre le da al sector empresarial. Se van a preocupar los corruptos, los zampones, porque no van a poder seguir haciendo cochupos y negociaciones por debajo del agua y no les van a poder seguir sacando dinero. A los honestos les diría que están en el mejor momento, porque sus derechos se van a defender, porque no hay razón para que les sigan pidiendo dinero. Entonces, esta es la reforma que más certidumbre le da a la inversión nacional y extranjera. Necesitamos indicadores de desempeño definitivamente, quiénes trabajan, cómo trabajan, cómo los evaluamos. Queremos terminar con la opacidad, queremos profesionalismo. Nuestras prioridades son las prioridades del pueblo de México. No tenemos otras prioridades, no queremos otros beneficios, no queremos seguir con el depotismo. Queremos que esto cambie y cambie de fondo y sí es una visión completamente distinta de país. Se trata de modernizar el sistema judicial mexicano, de incorporar disposiciones a nivel constitucional para garantizar la pronta y expedita administración de justicia penal y fiscal que no existe en México. Se trata de fortalecer la supervisión del desempeño de las autoridades judiciales que hoy, díganme qué hay al respecto, para poder combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, la negligencia dentro de los procesos de administración e impartición de justicia. Se creará al interior del Poder Judicial órganos especializados en materia administrativa y de vigilancia, profesionalización y capacitación, formación y desempeño del personal del Poder Judicial, mejorar el funcionamiento de los tribunales y, sobre todo, que haya cercanía con la gente. Para nosotros es indispensable el criterio de austeridad. Queremos un cambio de fondo, queremos que México siga avanzando y sé que lo vamos a poder hacer de la mano de la mejor gente, porque lo que tratamos es todo en beneficio de México. Queremos impartición de justicia, que se haga desde una perspectiva de justicia social y de bienestar. Se impulsará adecuadamente la transparencia, la rendición de cuentas del Poder Judicial. Hay muchos mitos, podemos aclararlos todos, pero la única verdad es que esta es la mejor justicia, porque esta es la justicia que el presidente López Obrador habló desde que llegó y que hoy respalda a nuestra presidenta electa, Claudia, de verdad, con todo. Y por eso va a salir adelante, porque es por el bien de México. Muchas gracias, presidente.